...el edificio de este recinto. Empezamos a tirar piedras al instituto y salimos todos a defender nuestro instituto... ...porque estaban rompiendo nuestra cocina. Violencia desmedida con que se vieron enfrentados los alumnos vespertinos del instituto AYEP... ...ubicada en la calle Heliodoro Yañez. Estos jóvenes recién comenzaban sus clases cuando el ruido y gritos del exterior... ...los alertó de que algo grave sucedía. Por eso no dudaron en registrar lo ocurrido desde el segundo piso del edificio. Y empezaron a romper las cosas de ese hotel que está ahí... ...sacar las cadenas y con cadenas empezaron a llegar acá y a tirarle a los compañeros del instituto. A veredas se tiraban piedras, los autos... ...yo pensé que alguno podría ocurrir un accidente. Salimos a defender nuestro instituto, todos los alumnos ahí salimos a encararlo para que se fueran. Pero más que calmarlos, los ánimos comenzaron a encenderse. Incluso uno de los antisociales amenazó con cuchillo en mano... ...el resto con palos y lo primero que encontraron a su paso para usar como proyectil. Eso fue lo impresionante. De hecho, por eso muchos de mis compañeros que están tratando de defender... ...el instituto no podían hacer mucho porque habían varios con cuchillas... ...entonces tratan de acercarse y han faltado el cabrón chico y sacaban la cuchilla para amenazar... ...o empezar a tirar las piedras y todo lo demás. Tras la violenta reacción contra el instituto, uno de los individuos, y pese a estar lleno de alumnos en la entrada... ...desafiante intentó ingresar al establecimiento educacional. Uno de los alumnos lo detiene con un golpe y el resto intenta retenerlo... ...pero cruza el otro grupo para defender a su acompañante y comienzan a quebrar los vidrios del edificio... ...sin importar quién estuviera adentro. Según testigos, la pelea se habría originado luego que este grupo intentara atacar a una pareja homosexual... ...que ingresaron al instituto para protegerse. Estos panquis, que eran como panquis cabros chicos, que empezaron a perseguirlos. Y como se ocultaron en el instituto, empezaron a agredir también parte de la infraestructura del edificio. Una pelea que comenzó pasada las 7 de la tarde, que duró más de 15 minutos. Los agresores, tras destrozar parte del edificio, arrancaron hacia el Parque Balmaceda. Todos los viernes se junta gente de todo tipo en realidad, pero aquí es primera vez... ...al menos desde el tiempo que estamos nosotros acá, es primera vez que pasa algo así. Falta más seguridad acá en este sentido y ahora no se vio ningún carabinero en este sentido. Carabineros informó que asistieron al lugar y la alta demanda pudo provocar un retraso. Si es que hubo tiempo de demora, bueno, es atendible a la gran cantidad de procedimientos que nosotros debemos concurrir. Carabineros atende aproximadamente 28 procedimientos por minuto a nivel nacional... ...y además de la alta demanda de servicios que nosotros mantenemos. Un transeúnte que resultó herido, realizó una denuncia en Carabineros. Instituto Ayer declinó referirse al tema. También interpuso una denuncia por daños a la propiedad privada, contra quienes resulten responsables. O sea... Carabineros informó? ¿No deberíamos denken? Cuando incluso a la tarjetaOLL seง se justará ho cometido en relación. No con única como mí ha tirado en la derecha. Sonido de trucarse a el ruido no se sólo eso. Eso bien dijo que es una gran actaadora de munición. EnВОcet bottoms nuestro color en Marcos por favor se Ск impulga, desde esteras es un 채 anunciable.